La ley general del tabaco La senadora Marcela Garra y el doctor Sincer pretendan hacer esto Y es más increíble que pretendan regular el cigarro electrónico mal llamado así O el vapeador Con una ley anti tabaco Es increíble que no puedan saber cuál es la diferencia entre un cigarro de combustión Una pipa de agua o una shisha o mejor llamada jucas Y un cigarro electrónico Es lamentable que hablen sin conocer Y es más lamentable que se encuentren en esos nichos de poder donde se toman decisiones para el país Lo más triste del caso es que referencian estudios científicos sin referencia Aquí le va la primera, doctor Sincer, senadora Aquí les va la primera, les sugiero que revisen el estudio de Barcelona Del doctor Joan Grimald de la CICS Donde habla justamente de las diferencias entre el cigarro de combustión Y el cigarro electrónico y el cigarro electrónico o vapeador Espacios libres de humo Me parece correcto Respetamos los vapeadores los espacios libres de humo Pero con la diferencia que en el vapeo no existe la figura del vapeador pasivo Y para esto les dejo una referencia además ¿Por qué no revisan los estudios de Valencia en España? Por parte del doctor Miguel de la Guardia Donde habla de la figura del vapeador pasivo que no existe Es triste también entender que nunca han visto un líquido de vapeo Les comento, los líquidos de vapeo desde hace mucho tiempo Tienen advertencias de seguridad y de sanidad en sus etiquetas Les invito a que compren alguno Y tal vez que lo prueben si es que se animan Pero no, no creo que tengan el valor de hacerlo En esta situación nunca se ha dicho Jamás se ha dicho que el cigarro electrónico sea inocuo Deberá tener alguna consecuencia a la salud Pero revisen del Ministerio de Salud de Inglaterra El plan de control del tabaco Donde ellos aprueban el uso de los vapeadores Como una alternativa para dejar el cigarro El cigarro de combustión Ese que sí Que mata a más de 7 millones de personas al año La industria tabacalera y el vapeo No, no son aliados Doctor Sintzer En esto no hay una conspiración Deje sus cosas mentales en otro lado ¿Por qué? Porque la tabacalera crea que no Crea que no No nos ve con buenos ojos Han perdido a muchas gentes Por culpa del vapeo Hoy Esos muchos millones de personas Le hemos dejado de aportar a las tabacaleras A los médicos y a las farmacéuticas Ay, perdón si le pise un callo Discúlpeme, doctor No era mi mala intención Los cigarros electrónicos No son métodos del tabaquismo Disculpe Esto Esto no tiene tabaco, doctor Creo que es lo único Que no tiene tabaco Y bueno Si Si usted está preocupado Por la nicotina, doctor Sintzer Le voy a invitar A que regule además Ciertas cosas Que en la normalidad Todos usamos Por ejemplo Los pimientos Por ejemplo Las berenjenas Los tomates Las patatas O mejor conocidos en México Como papas No voy a decir que no me entienda La coliflor Que es tan rica En unas quesadillas de coliflor El té verde Y el té negro Esos Esos alimentos también contienen nicotina La nicotina No solo proviene De la hoja del tabaco, doctor Hay que Hay que ponerse a estudiar, doctor Se lo sugiero El cigarro electrónico No tiene combustión Por eso le llamamos Vapeador Generamos vapor Y antes De lograr Que genere Una ignición Controlamos La temperatura La resistencia Y el bataje Que se le aplica a ella Para no Llegar Al punto De combustión ¿Correcto, doctor? Y si no Acérquese Insisto en esto Bueno Otro punto importante Doc Doctor Sincer Es deplorable Es mercenario Comparar las cifras Del temblor Del pasado Diecinueve De septiembre Para negociar Con ellas La aprobación De esta ley No juegue Con el dolor Ajeno, doctor No se vale No es la forma Hay otras formas Mucho Mucho Más serias Que tratar Con el dolor Ajeno Doctor Eso es De mercenarios Y bueno Pues Un par de puntos Más ¿No? La adolescencia Es susceptible A probar La nicotina Y las drogas Y el alcohol Y muchas cosas Que en la educación Doctor Y senadora Está la respuesta Antes de que nuestra juventud Llegue ahí Disculpen que se los diga En vez de estar Legislando Estas tonterías Dedíquense a Legislar La educación Dedíquense a Legislar La Cuestión De las drogas Preocúpense Por el salario Mínimo Que perdón Pero ocho pesos Fueron ridículos Pero ustedes Si tienen los bolsillos Llenos de dinero Porque además ¿Saben qué? Son nuestros Empleados Disculpen Que se los haga saber Servidores públicos Y lamentable Senadora Que haya borrado Comentarios Ayer en su Facebook Si está en ese puesto Es para aguantar Candela Bien dijo Alguna vez El presidente Fox Aguante vara Ya abrió la boca Y así como los norteños No se raje Arrajarse A Nuevo León A su tierra Órale Aquí Aguantarse Y si usted me va a contestar Yo me aguanto Así que bueno Creo que La adolescencia Con educación Si Puede evitar Caer En lo que caímos Algunos en nuestro momento En el tabaquismo En el tabaquismo Y bueno ¿Por qué no? Los invito A un debate público Un debate público Ustedes con sus expertos Y nosotros Los del Vapero Con nuestros expertos Que les vamos a dar Evidencia suficiente Para que se retracten Para que se retracten De lo que han dicho A mis queridos Vaperos Y a mi comunidad Que tanto estimo Los invito Voy a poner aquí El link Para que le demos Dislike A ese videíto Y para cuando se trate De aprobar esta ley En México Le puedan decir Cuantas manitas Abajo No le insulten No es necesario Simplemente Desaprobemos Esa iniciativa Perversa Y que además Tiene cosas Más de fondo Doctor Sincer Y usted sabe De que hablo Bueno Por último Ya para no aburrirlos Solo recordarles Si El Vapero Es una alternativa Para evitar El tabaquismo Para salir De las garras Del tabaco Pero también Tiene una actividad Recreacional Tirar nubes Tirar vaporadas Nos encanta Y lo disfrutamos Como poca gente Disfruta un vicio Así que A seguir Vapeando Y ahora si Con más razón Que nunca Lo digo Y lo digo Bien fuerte Porque vapear Es una mejor Opción Saludos Nos vemos En la próxima Doctor Sincer Senadora Guerra Un saludo Cariñoso Porque no creo Porque no creo Que se los vaya A mandar Nadie más Hasta luego Nos vemos En la próxima Chao No creo